Hola que tal amigos, les saluda Marcos Perdomo y quiero enviarle un gran abrazo a todos mis amigos y colegas cuatristas de La Siembra del Cuatro, conmemorando hoy otro año más. La Siembra del Cuatro La Siembra del Cuatro La Siembra del Cuatro La Siembra del Cuatro La Siembra del Cuatro